¿Cuánto veo? Destruido. Cuando te dijo Victoria a vos, que descubrió este chat, ¿qué te pasó? Me quise morir. Estas son las dos personas que más amo en la vida. Lo amo. No, me destruyo. Hace una semana que no puedo dormir. Y bueno, no sé qué hacer. ¿Cómo es la relación con Victoria? Está rara. Está fría. No, no, con Victoria. Con Victoria soy el padre de ella. Yo la amo. Amo con toda mi alma, mi hija. Y entonces, ¿cómo es tu relación con Luz? Y con Luz últimamente no pasa nada. O sea, no me habla. ¿Por qué es una relación fría? No sé, viene tarde. ¿Se le apagó el fuego? Viene tarde. ¿Vos empezaste a dudar de su fidelidad? Sí. ¿Hace cuánto? Y hace varios meses. Aparte, hay muchos factores. Hay muchos factores. No es cariñosa. No me abraza. No me da la mano. ¡Qué caradura que sos! No hacemos el amor. ¡Qué caradura que sos! Yo, caradura. Vos. Que te cuesta expresar tus sentimientos. Te hacés tanta mojada. ¿A ella le cuesta expresar tus sentimientos? Pero claro, es una mujer que cambió. No sé si le habrá pasado algo, pero cambió. Sí, me pasaste vos. Me pasaste vos por encima. Yo fui lo mejor que te pasó en la vida, vos. ¿Cómo que fuiste lo mejor que le pasó en la vida? ¿Cómo que fuiste lo mejor que le pasó en la vida? Pará, eso es desvalorizarla como mujer. Vos no te... No, yo... La estás desvalorizando si vos decís que fue lo mejor que le pasaste en la vida. No, porque yo siempre... O sea, sos lo único bueno que le pasó en la vida. Nací el día que te conocí, querido. Entonces, momento de reclamar. Venga, Lu. Nací el día que te conocí. Baje. Baje. Momento de reclamar. Déjale lo que le tenga que decir. Él dice que es lo mejor que le pasó en la vida a usted. ¿Qué tenés que decir? ¿Que vos creés que yo nací el día que te conocí a vos? ¿Y que vi que empezó a comer el día que vos llegaste a casa? No, querido. Mi hija estuvo dentro mío y se alimentó bien. Estuvo y creció y fue a la escuela y se alimentó. Nuestra hija. Perdón. Nuestra hija, perdón. Nuestra hija. O sea, vos asumiste un rol, ¿me entiendes? De padrastro. Y gracias. Es el límite que le puso. No, 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 no. Es el límite que le puso. ¿No lo reconoces? Esta es una foto de amor entre ustedes dos. ¿Qué pasa ahora? ¿Vos no lo reconoces a él como el lugar donde él te ayudó? Pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. Yo te voy a decir algo. Padre no es el que engendra. Claro. Padre es el que está. Padre es el que lleva a la nena a la escuela, al jardín. El que le hace la comida. El que la lleva al médico cuando está enferma. Todo eso hiciste vos. El que la baña, el que le toma la fiebre. Y ese soy yo. ¿No estás reconocido en ese lugar? Esa es mi hija. Bueno, te lo agradezco. Te lo agradezco. El tiempo que dura esto, te lo agradezco. Pero, ¿sabes qué? ¡Oh, durísimo! ¿Sabes qué? La nena creció. La nena en un par de añitos más se va. Acá no está en tema de discusión la nena. Está hablando de nuestra relación. Entre vos y yo. Ese es el problema. Y bueno, ¿qué problema tenés conmigo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no querés tener sexo conmigo? ¡Ay, ay, ay! No sale muy bien por qué. ¿Por qué? No lo sé. No sale muy bien por qué. ¿Por qué? No, 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 no. Yo no lo sé. Quiero que te detengas ahí. Quiero que te detengas ahí. Esto ha sido concreto. Es una pregunta concreta que está haciendo este hombre. ¿Por qué no tenés sexo con él? ¿Por qué no desestimás como padre de esa niña que lo ha criado, que lo lleva a la escuela, que le da de comer, que le toma la temperatura? Todas estas preguntas se está haciendo. Si usted no hace una respuesta para eso, ¡hacelo ya! Claro, ¿qué? Hay otro que te satisface. Hay otro. ¿Sabes qué? Que me satisface, mirá. Ay, Dios mío. No tengo que contestarte porque, ¿sabes qué? Sí, tenés que contestar. No te lo mereces. Sí. No te lo mereces. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Vos me decís lo de la nena, que esto, que lo otro, que vos la amás, la querés y todo lo demás. No la metas más. No, no es bueno poner a los hijos de escudo, ¿eh? Pero vos sos el que la metes porque la mandas que me persigue, que me pide. No, la nena no es un trofeo. ¿Vos la mandaste a la nena que la persiga? No, ella la mandó. Nunca. Jamás. La nena sospechó y hizo una cosa y después me mostró un chat. ¿Sabes qué? Que vos la malcriás. Vos la malcriás porque la pones en un lugar entre medio de nosotros dos. Bueno, nosotros dos somos adultos, somos grandes. Mirá, hacete cargo de tus cagadas, ¿eh? ¡Opa! Hacete cargo de tus cagadas. ¿Sabes qué, Vicky? Yo a esta persona la amo con toda mi alma. ¿A qué persona? A mi hija. Aclara, aclara, aclara. Porque, Vicky, ¿sabes qué? Este señorcito que sería tu padre. Mirame a mí, mirame a mí. ¿Cómo que no le hable así? Desde que llegó Fernando somos una familia. Sí, feliz, feliz, feliz hasta que no somos más felices. ¿Sabes qué, mi amor? Pará, ¿quién no es feliz? No, nadie. Pará, porque yo no soy feliz. Yo no soy feliz. ¿Y por qué no sos feliz? ¿Por qué no es feliz? Por tu culpa. ¿Qué hice? Porque se acabó. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ay, no. Dios mío, ¿qué hiciste para que esta mujer esté tan enojada? Además de amarte con toda el alma, ¿qué hice? No, no, el codo. Con la cara dure. ¿Es un descarado? Es un descarado, mal. ¿Por qué estás tan enojada? No te toco ni con un palo de dos metros. Opa. Tremendo, chicos. Tremendo. Despido, por favor. Han hecho una catarsis terrible los dos acá. Cada uno tiene un enojo violento. Vos estás reclamando una cantidad de cosas tremendas. Ella está muy enojada. Algo has hecho vos. Y vos tenés dudas de su fidelidad. Porque acá la hija nos trae. Y nos plantea que es posible que ella esté saliendo con otra persona. Acá hay un mar de fondo muy grande entre ustedes dos. Que tiene un enojo tan grande que esta niña está en el medio de ustedes. Vaya.